El Rayo Rubio era columnista. Oh, ya, 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 sí, sí, sí. Era una revistota nada práctica para poner en ningún lado. No, pero me encantaba la mano. Déjame, saco mi Universal, el Universal, ¿sabes, sí? En el metro. Sí, gigantesca, sí, de puro rock. Y ellos, me acuerdo que en su momento, decían que uno de los pedos que tenía el Vive Latino, que ya se traslapó al Pal Norte y todo esto, son de estas bandas que aparecen, existen espontáneamente, llegan a un Vive Latino y de ahí desaparecen para siempre. Pues sí, es lo que estamos teniendo al Pal Norte, ¿no? Exactamente, justo. O sea, por eso me recordaste. Hay dos bandas que no encontré y estuve buscándolas y... Ah, o sea, ¿le diste una repasada a todo el cartel? Estoy dándole una repasada a todo el cartel, todavía sigo en viernes, son 157 bandas, creo. ¿Puedes usar en el Ceno Show? A mí me encanta que Mario, cuando va a festival, sí lo toma muy en serio, sí es tarea para él. Eso es bello. Yo nunca he ido a un festival. No encontré una que se llama Chacha. Chacha. La busqué, busqué en Google, busqué... Lo único que me sería Chacha. Es lo que una vez le pasé una rola a Gorras y a Eric, de una banda que se llama The Music. ¿Cómo vergas? ¿Cómo vergas? ¿Cómo los buscas en Google? O sea... ¿Quieren ser tan progres que llega un punto en el que cómo... Vamos a ponernos... Ah, o los estos votos que se llaman Chuk Chuk Chuk, que se escribe con tres signos de admiración, pero se pronuncia Chuk Chuk Chuk. Como Chuburches. Chuburches. Pero Chuburches ahí le cango café, Tacuba. 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 Entonces, yo creo, después de escuchar estas bandas, yo creo que... Dr. Bag... Dr. Bag podría estar... Ah, Dr. Bag, este... Katrina, Katrina, la propia voz. Búsquenlos en YouTube. La propia voz. Tiene muy buena, Rolas. Ya estamos. Ya estamos conmigo. Ay, ya me delaté. Ya estamos en vivo para recordarles a todos que... Agarren y smashen... Y agarren y golpeen sus pipis. Paco, en el botón de suscribir. Y sean bienvenidos hoy a su... La semana pasada no lo hicieron y por eso no lo trajimos de vuelta hacia el tío. Porque no lo hicieron y me decepcionaron mucho. Así que... Hágalo. Hágalo ahora. Ya, sí. Vamos a seguir con Martín. Y sean bienvenidos. God fucking damn it. David, empieza. Bienvenidos a un nuevo Ceno Show más. Como cada lunes. Como siempre, denle like. Smashen el botón de suscripción. Denos su dinero. Y... Y esto es un... ¡Miau! ¡Ceno Show! Nos traemos... Que traemos otra vez a Gorras que ya lleva... Este... Una semana justo desde el último Ceno Show. Atrapado en ese lugar. Nada más cambió como la iluminación del sol. Porque ya es primavera. Ya estamos cerca, ¿no? Sí. Sí, básicamente. ¿Qué se siente vivir la experiencia coreana en Japón de la Segunda Guerra Mundial? Todos sabemos que Martín está en México y ya es de día. Por eso... Está en Japón, está en Japón. Y ya está en México. Que todo México se entere. Creo que eso le gustó al algoritmo. Y le fue muy bien al Ceno Show pasado. Y por eso regresó en realidad. A hacerle bien a los números. Yo tuve la teoría de... Pero si quieren... Pero si quieren cancelarlo. A él específicamente. Busquen arroba monquitecutli. Aquí mismo. Busquenlo los lunes que les dé la gana de jugar Splatoon en vivo en la morada. Esta semana no ha sido tanto mi gana. No manches. Esta semana sí le he fallado. Igual. Le he fallado durísimo a Splatoon. Ya podemos entrar al metro. Y no lo hemos visto. Ya se acabó la temporada. Ya, desde antier. Se acabó la temporada del catágalo. Llegué al nivel setenta y pico. No lo llené. Es lo que dijo ella. Oye, pero ¿crees que hoy, este lunes sí tengamos la chisme? No, hoy sí. Hoy sí va a haber. ¿Y el de Lle? Sí. Qué rico. Es el chisme. Así es. Ese es el plan. Esa es la idea. Pues es que la verdad. Yo entiendo. Splatoon es un gran juego. Pero, ¿cómo puedes ganarle a la más, más exitosa del planeta? Cuando toda la atención se fue directito a Pokémon. Porque la semana pasada tuvimos Pokémon Presents. Y todo ha sido puro pinche noticia de Pokémon. Todas las semanas como de, ah, ya tenemos cosas. Chicos, yo se los dije. Yo se los dije. La semana pasada, de hecho. Pokémon Sleep fue lo mejor que le pudo haber pasado al gaming. Vamos a platicar. Y para eso, y para eso, generamos un panel de cuadrancos para poder discutirlos. Pokémon Sleep. ¿Dónde están estos hombres más? Esa es la gentrificación de Pokémon en el mundo. Yo lo que quiero ver en el favor es qué chingados es Pokémon Sleep. Pokémon Sleep. Víjate, Pokémon Sleep. Qué bueno. Persona, persona desinformada. Verá usted. Verá. Te lo digo como un orgulloso dueño de una preventa de mi Pokémon Sleep. Así es, caballeros. Yo gasté 1.400 pesos en un despertador de Pikachu. ¿Eh? Lo mismo que esto. ¡No! ¿Qué es eso? Ah, sí. Sí, básicamente. 1.400 pesos. ¿Por qué gastas en tanta pendejada? ¿Por qué tengo el dinero, güey? Por eso. Está enseñando sus cartitas, amigos. Porque está cargando la cámara de Martín y de Javi. Ahí está Javi. A ver, a ver, enséñanos de nuevo. Ahí están los dos. Ya, ya regresaron. Ah, ok. Ah, nos trabamos. Ajá. Sí, sí, sí. Se nos trabamos. Ah, ok. Ah, ok. Pero, o sea, lo que cuesta. ¿Cuántos? ¿2.400 es el Pokémon Plus Plus Plus? No, el 1.400. 1.400. Cuesta el... Sí. El peor nombre del mundo. El Pokémon Go Plus Plus. De los cadáveres de New Nintendo 3DS y Super Duper Nintendo 3DS. Ese es el Pokémon Plus Plus. Esta cosa es 1.500 pesitos o menos, creo. Y no traía ni un Pikachu adentro. Que de hecho, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Dónde está mi cosa? Vamos primero con la... Esa cosa, esta cosa sí costó, no me acuerdo cuánto, porque fueron yenes y traía un Mew adentro. Estas estupideces, y lo digo, en general todas estas son unas estupideces. De hecho... Este es un Joy-Con, güey. Eso es un Joy-Con, güey. También tiene Drift. Este... Este... Bueno, vamos por partes. ¿Qué chingados es Pokémon Sleep? Pokémon Sleep es como justo, como nos mostró ahorita Martín. Ahorita ya todos los iPhone, todos los iOS ya tienen como este sistema para monitorear el sueño. Y ya han existido algunas aplicaciones que buscan como entremedir tus ciclos de sueño. O sea, como tener ya un registro de cuánto duermes, cómo lo haces. Y han habido intentos, como Sleep Down, de gamificar el aspecto de... O sea, esto es como una tendencia que es como vamos a ludificar la salud, ¿no? Pokémon Go, de hecho, es el primer gran ejemplo, porque Pokémon Go, parte de su mecánica esencial es salir a caminar. Por eso toda la idea es que vayas, hagas kilómetros. Ahí tienes tu medición de sueño, ¿no? Seis horas, duerme bien. Esta aplicación... Duerme bien el perro. ¿Esa aplicación de Pokémon aquí por fin traerá tu sueño de dormir con un Machamp? ¿La realidad? Vaporeon, güey. Vaporeon. Lo que me preocupa es que la gente quiera dormir con un Vaporeon. Que quiera dormirse con su Vaporeon. Va a estar... O sea, la verdad no sé cómo vaya a funcionar, pero... La idea justamente... A mí me parece interesante esta idea de ludificarlo, porque al fin y al cabo, por ejemplo, a mí, desde que he jugado Pokémon Go y de que he visto, por ejemplo, que te mide cuántos kilómetros caminas a la semana, ¿no? Todo esto. Yo empecé a correr porque quería eclosionar los huevitos, ¿no? Entonces, pues, es una manera de que a... Pues, no a nosotros en general. La vida moderna está llena de mucho sedentarismo. Es una manera como de... De hacer que la gente saliera a caminar. De hecho, yo recuerdo que fue en el 2016 cuando salió el Pokémon Go por primera vez. Según los Google Statistics, el promedio de gente que caminaba aumentó a nivel global. Y, pues, puede ser que haya sido en parte por la Pokémonía de cuando salió, pues, es el... Justamente yo hoy y desde siempre que existe Pokémon Go, hay un camión que me deposita del metro a mi casa y viceversa, aquí a la oficina de Xenomenoide. Y vengo llegando de una Poké Caminata, eclosioné un huevito, me salió un Relicant triste porque ya lo tenía. Este... Me falta Torko, pero ya... Relicant también es regional y ahí está, ya tengo dos. ¡Wow! Y... Y... Y se me explotan otros dos huevitos, pero sí. Pero, o sea, está chistoso porque lo que va a ser Pokémon Sleep, como decía Javi, es gamificar el tema del sueño. Con el añadido de Pokémon. Esa es una idea millonaria. Como... Es... Ya existía Ingress. Vamos a regresar a Pokémon Go. Ingress es un juego de nicho. Por ahí me enteré que todavía existe. Sí, sí. Y que Pokémon Go lo mantiene vivo porque es Pokémon. O sea, los, este... También Unite se volvió un putazo porque es Pokémon. O sea, han tratado de replicar esas mismas cosas. Estás con no Pokémon y ahí tenemos a Pikmin Bloom, Harry Potter no sé qué cosa y todos se han muerto. A lo que sea ahorita le metes Pokémon y oro. Si a las gasolineras VIP le pones Pokémon, pega. Saben que decía Patricio, ¿no? En alguno de los shows, en el show que estuvo más bien. Que Pokémon es la IP más choncha que hay ahorita en el mercado, ¿no? Sí. Rentable. Es que justamente, o sea, por ejemplo, mi hermano, él ya lleva un mes que estaba siendo usuario de este... Que va a ser lo mismo que Pokémon Slip, ¿no? Que se llamaba Slip Town. Toda la idea es que haces como tu propia ciudad, una ciudad chiquita y dependiendo de tus ciclos de sueño, o sea, él tenía que hacer como su récord de dormir 7 horas diarias por una semana para conseguir un arcade en su pueblito, ¿no? Entonces, ¿qué era su objeto? O sea, ese es el que más o menos así va a funcionar. Si me dieran cosas por dormir. Es que es eso. Esa es la idea. Yo creo que mis Pokémon se sentirían un poco estresados por mi manera de dormir, porque gracias también a los juegos yo duermo aproximadamente a las 3. Tal 5. Seis a los muchachos. No mames. Imagínate mi Pikachu, imagínate mi Pikachu. Con ojera de su Pikachu, ya duérmete, cabrón. Ya, ya, duérmete, cabrón. Pero, ¿qué haces despiertas, puñetas? A las 10, 11, tal vez 1 de la tarde. Está bien, pero ese es el punto, o sea, tal vez tú no duermas en un horario tradicional y si eso es sano o no, eso sería una discusión que no creo que tengamos los elementos para decir, pero por lo menos duermes las horas recomendadas, más o menos, que es lo importante. Y es muy probable que Pokémon Sleep considere eso, porque pues, oye, también hay gente que tiene que chambear de noche y... Los enfermeros. ¡Un chingo de raza! Los vigilantes, este, tú. Gorras ahorita con su aventura llamada Japán. Exacto. Yo estoy en horarios regulares para acá. Ajá. Su Pikachu también ya tendré un jet lag intensísimo. Bueno. Ahorita... El día del Pokémon present. Lunes. El lunes no dormí. Yo ya me estoy preparando. Una llamada ahí en el trabajo. Ajá. Y ya no pude dormir. Se me espantó el sueño y ahí me quedé. ¡Uy, chale! ¡Qué horror! Pero bueno, este, justamente aquí lo interesante es esto. Se me hace medio disto. Bueno, es que es como que entre surreal el hecho de que la gente, de que tu motivante sea, güey, quiero un Pokémon y por eso voy a hacerlo saludable y dormir. Pero, si eso te ayuda, Palau, que es genuino para tu salud, yo creo que está bien y habría que darle. Porque, a ver, Pokémon, insisto, ya con Pokémon GO lo logró muy bien, pero también en su momento sacó el de Pokémon Dientitos, que era una app de realidad aumentada en el que te lavaba tus dientes. ¿No te sangró los dientes? Me sangró la boca esa chingadera, entonces no fue el mejor producto de la vida. ¿Todavía existe? No sé. No estoy seguro, pero sí está surreal ese pedo. Pero bueno, aquí lo que también le viene a interés, o sea, Pokémon Sleep es real, uno que es chistoso, ya me acuerdo que ya era el meme, ¿no? De que siempre salían, uf, Pokémon Sleep, güey, porque lleva como cuatro años que lo anunciaron. No, mamás. Fue como de que estaba viendo un video que creo que es del 2017. 17, 18. Sí. ¿Cómo tardaron tanto en una aplicación de Pokémon Sleep, pero con otras aplicaciones y otros juegos? Es como, ah, vamos a sacarlo en China. ¿Quién tenía al sobrino? Yo creo que son de esas cosas que empezaste, dijiste, la idea está chida, pero luego la abandonaste por cosas más grandes y después te dio, te daba flojera regresar. Porque aquí creo que el periférico, ya vamos a tocar ese tema, el periférico es lo que va a costar, porque a ver, ¿qué hace el Pokémon Go Plus Plus? Aparte de tener el nombre más culero de la vida, se supone que esto, uno, va a funcionar como la Pokéball de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee y el Pokémon Go Plus, que es que te lo puedes llevar durante un día de la comunidad o mientras juegas y puedes atrapar automáticamente Pokémon con esa madre, ¿no? Entonces, digamos que vas caminando, vibras a chingadena, le aprietas un botón y esa madre captura un Pokémon sin que tú tengas que interactuar en el juego y puedas concentrarte en la vida real. Te sacas un pinche Pokébola de este juego. Sí, exacto, o sea, también no se me hace muy cómoda, ¿no? Pero no sé si traigo algo para amarrarte. Pero es plana, ¿no? Es planita. Sí, haz de cuenta que es como un disquito, yo creo que es más o menos como una... Bueno, no, Alex es muy grande. Yo le tiro que debería ser más o menos así, pero... Sí, como la de M&M. Yo le traigo como más o menos así, pero... Pero bueno, esa es su función secundaria. Se supone que el objetivo principal de Pokémon Go Plus Plus es de que va a estar escuchándote mientras duermes y con eso va a estar monitoreando tus niveles de sueño, por ejemplo, si roncas, cuando te despiertas, es como una alarma que aparte te ayuda a monitorear el sueño. Muy parecido a lo que hacen los Apple Watch, pero ellos lo hacen a base de... Tener este... Bueno, creo que también Apple Watch sabe cuando está roncando. ¿Y qué? Sí, también. Ajá. Este medio. Pero, por ejemplo, algo que usan los smartwatches es el ritmo cardíaco. Ajá. No creo que sea en la primera versión de Pokémon, de medir más. No creo que pueda. De una forma más great el sueño. Yo creo que para ese sentido, en la primera... No creo que sea en la primera versión, pero eventualmente van a tener como alguna actualización que los haga que sean compatibles con Apple Watch o con los Fitbits, para poder también medir tu ritmo cardíaco. Porque parece que eso es algo muy importante, porque les digo, mi hermano usa esa madre. Ajá. Y, por ejemplo, luego tiene su ritmo cardíaco y dice, ah, mira, hasta ahora me dio un paro cardíaco. Yo, ¿eh? A su madre. ¿Cómo que? De hecho, bueno, ahí les va. Se supone que una de las teorías... Nunca se ha pasado que despiertan de putazo, que sienten que se caen y justo cuando dan el putazo... Una de las teorías de qué es lo que pasa es que te está dando un mini paro cardíaco y tu cuerpo te está dando un vergazo para despertarte y esa es como la sensación. No desinforme, no desinformes, Javier, es el artista del R.I.M. y el sueño profundo. Es cuando te mueres, güey. Yo recuerdo, una vez, una vez, güey, te voy a contar una historia, güey, te vives real. Te jalan las patas del muerto. Cuando estaba chiquito, güey, llegué y nos habían puesto huevito revuelto con catsun. Y dije, mamá, yo recuerdo cuando Diosito nos ponía en una mesa hacia todos los angelitos. Y nos daba es justo esto de desayunar. Antes me llamaban, güey. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. No lo creo. En el cielo. Pero bueno, mi respuesta ya está hecha. Ya compré esa chingadera porque si ahorita cuesta... Ahora, ahorita la preventa está en $1,400. No creo que ese sea el precio final normalmente cuando salen las preventas. Entonces, toman un precio sobrado porque Amazon te deja bajar el precio, pero no te deja subirlo. O sea, si llegara a contar más... ¿Quién sabe? Yo creo que va a rondar entre esos precios. Sí, o sea, yo siento que va a rodar entre esos precios porque, insisto, yo creo que esa madre que te escuche... ¿Y hace cuánto que Mario no saca para hacer su Pokémon GO normal? ¿Blog? Este, como ahorita cuando voy caminando hacia el doblaje, hay una zona cerca de insurgente, cerca de medio peligrosa. Y dejo de usar el celular. Esto. Porque me da culo. Pues sí. Y es que esas madres son caras. Yo el mío no lo uso. Ah, pero tú traes la Pokémon, ¿no? Sí, la Pokémon. Sí, pero ¿saben qué? Según yo, hay como unas versiones chinas que emulan... O sea, podría conectarlo. Sí. De hecho, podría hacerlo, sin problema. Yo lo usé cuando fue la boda de mi prima porque ese día fue el día de la comunidad de Obstagún. Entonces, no podía andar sacando el juego así. Entonces, ahí en mi traje traía una pokebola y andaba como vibrando cada rato. Le vibraba el pezóncito y nada más oía. Fancy. Al fin y al cabo, no entiendo nada de lo que dice la madrecita. Y bueno, pues esa fue la patoaventura de ahí. Ese fue el primer anuncio fuerte porque... Imagínate cómo estuvo el evento. A mí me gustó. Yo y mucha gente que está... A mí me gustó, pero francamente estuvo relativamente flojo. Pero eso es cosa de lo mismo de siempre, las expectativas. Nosotros no podemos llegar a decir que un evento estuvo mediano. Que no presentaron el remake de Hearth, el Gold y el Crystal y lo que queríamos. Cuando realmente presentaron en lo que ya han estado chambiando. Y también que han estado sacando y sacando y sacando cosas de Pokémon. Que si un momento llegan y dicen, no, pues la neta no tenemos nada. Está bien, güey. No pasa nada. Exacto. Porque estamos hablando de que es una compañía que solamente tiene una IP y que está sacando un ch... Es como si hubieran Call of Duty Direct. Y toda la gente dirá, a ver si sacan el remake de Modern Warfare. Aparte del que ya están. Entonces a mí se me hizo bien que se concentran como en sus juegos periféricos que tienen hacia al lado. Sí. Y decir, ahorita nuestro... Mira, todos estamos concentrados. Al parecer Pokémon Café es algo, ¿eh? Y Pokémon Master. Son dos mundos de los que estoy bien ajeno. Pero existen. Ok. Sí. Porque además era el anuncio de, por fin, a Pokémon Masters va a llegar Lionel Richie y sus amiguitos. Y era... ¿Qué? Y era... Va a llegar Paul. Y eso que... El... 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 No vamos a poder pelear. Ya vamos a poder pelear. A lo mejor no voy a pelear, amigo. ¡Pues el agua! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Soy el mejor! ¡Me cagas! Este... No, pero justamente, o sea, ahí se me hace como curioso. La verdad es que no le entro, pero... Mira, hay mucha raza que dice que Pokémon Go se murió en el 2016. Entonces para ellos se han de sentir igual cuando anuncian algo de Pokémon Go y yo me ando orgasmeando, ¿no? Que de hecho, es curioso que en ese directo mencionaron casi a Pokémon Go. A pesar de que Pokémon Go tenía un chingo... Ahorita que se acabó su temporada, empezó a sacar un chingo de contenido entre los más relevantes que México tiene su primer... Bueno, Heracruz técnicamente era su exclusivo, pero era exclusivo de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y ahora ya tenemos el primer exclusivo de país, que es Jaulucha para México. Y está muy chido. ¿Hay otros exclusivos de país? Creo que hay uno que es solo para Egipto, que es Sigliff. Pero no sé por qué él, a mí se me hace algo más peruano, pero... Sí, el que es como... Sí, déjame buscar... Como la luna de Nazca. Y... 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 Hay uno que otro, ¿no? Técnicamente todo lo que es exclusivo de Australia es solo exclusivo para un país. Porque en la banda de Zeranda no existe. Oye, ¿y cómo conoces a Jaulucha? Jaulucha parece normal en México. O sea, tú no vas pasando y un día te va a aparecer. Hoy lo tuve muy cerca de mi casa y me dio flojera salir por él. A ver, déjenme buscarlo. Estoy buscando... Y de camino para acá también estuvo cerca, pero adentro del parque y ya estaba cerrado. Ah, por ejemplo... Bueno, están... Es que en el tema de... Dejaron encerrado a Jaulucha adentro. ¡Wey! ¡No lo hicieron! No, 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 mame, no estoy en Tepito. Están aputeando mucha gente. Este... Pues sí, la verdad es que está rara cómo está la distribución porque hay unos que son por Meridianos, otro... Es un desmadre. Klefki, Klefki, esa mamada. Klefki. Esa madre, no sé dónde lo puedes, pero sí es como un pinche. Klefki. El llaverito. Sí, el pinche de la vero es... Es exclusivo de... Su mamá. ¿De dónde, güey? Es exclusivo de... Ah, mira, sí. Aparte hay como versiones regionales, por ejemplo, el fúrfru que tiene peinado de faraón. Solo lo puedes conseguir si estás físicamente en Egipto. O sea, están ese tipo de cositas, ¿no? Que... Y es por eso que con NordVPN pueden ir a Egipto. Pachirizu, Pachirizu es exclusivo. Sí, exacto. No, deja eso con sus aplicaciones. Pachirizu es exclusivo de Rusia. ¡Wow! Ah, mira. La pregunta es, ¿ya estará en Ucrania? Bueno, vámonos. ¡Wow! Por eso que ganó el torneo aquella vez, porque es ruso. Pachirizu pelea con Garta Chomps. Pachirizu va a ganar el campeonato mundial de Pokémon. De la hace putito que me la voy a chingar. Es como la verga. Bueno, pues luego vemos con esa más. Pachirizu es comunista. Justamente, este... Y que hubo una activacioncita, ¿no? De que venía el cartel como de la lucha libre en el gráfico. En el Publimetro del primero de marzo. En el gráfico. En el alarma. Estuvieron a nada en el alarma. En el esto. No, ma... Es que también, ¿dónde lo pusieron? Pero, la neta, yo creo que es la única vez... De pronto, Publimetro vendió un chingo de números. Y dijo, ¿qué pasó? No mames. ¡Oh, tu va! ¿Por qué se acabaron todos? Bueno, había un QR que te mandaba como a una aplicación... Bueno, como un tema de realidad aumentada. Donde podías ver el ring con una Poké parada en medio. A mí no me salió el ring. ¿No? No, yo tampoco no lo vi. Pero, pues ahorita lo vuelvo a intentar. Pero ya no... Pero me bajaron... 5 mil barras, ¿no? ¿Qué es? Ya le bajaron así como... ¡Oh, chico! Es parte del evento. Este... Y luego, después de eso... Pues, la verdad es que sí estuvo muy interesante. Y empezó la nueva temporada en Pokémon GO. Donde ya se puede obtener a Goldengo en la aplicación. Y el Goldengo... Gimme Ghoul en su forma errante. Ya puede ser transferido a Escarlata. Y bueno... Que es la única forma de tenerlo así en Pokémon Escarlata, ¿no? Exactamente. Que, pues bueno... Nada más es como para tener el Dex, ¿no? Porque... La verdad es que... Sí, porque la verdad es que ese Pokémon... Su evolución está horrible. Este... Eres buenísimo. Ajá. Pero para más información... Vayan a nuestro TikTok en Xenomenoide. Donde Javier se encarga de decirles todo. Ahí ya... El fin de semana se subió un tutorial. Donde tienes que venir al show para que escriben que es el Pokémon Sleepy. No te contestan en el comentario. Sí... Qué culero. A que no almas bien con tu Pokémon abrazado. Tuve que venir. Este... Sí. Luego, ¿qué más? Este... Pues tuvimos todos estos mini-eventos. Los juegos periféricos. Y de ahí... Ah, el paquete de cartas ultra caro. Bien elegante. Este... Que es para toda la vida. Como nos estaba diciendo Martín. Que yo jugaba con mis contadores de cartón y todo. Y estos culeros ahí jugando pócar en... En este... Ay, ¿cómo se llama la... La gemela de Hong Kong? Macau. Sí, en Macau. Ahí están jugando ahí con... Con niños esclavos. Fíjate que ahorita que me has estado mandando a... A buscar cartas. He visto que le metieron mucha infraestructura al juego. O sea, esto de los contadores que estaban apilando. Monedas. Hay unos como daditos que ahorita no recuerdo bien para qué eran. Pero serían como efectos que tienes que girar al lado. Y también ya tienes merced de los daditos. Entonces, obviamente, el juego se ha vuelto también bastante... Luxurio. Pues es que tiene como todo este sentido de que aparte de todo. El... Hay que recordar que, por ejemplo, también aquí cuando anunciaron que va a ser la primera vez que van a ver unos mundiales en Japón. Yo no sabía que era la primera vez. El arte es hermoso. Está muy padre. Está muy hermoso. Medio... Como que no me gusta que el arte y los principales sean los de Paldea. Porque siento que pudieron haber usado tal vez los de Hisui, que son más inspirados como tradicionalmente japoneses para el torneo. Pero... Pues sí, también la verdad es que el diseño está muy, muy, muy bonito. Estoy buscando ahorita los daditos. O sea, sí, como que vienen ya como todas estas madres. Contadores. ¿Cuánto tienes que poder ver? Pues he estado jugando ya en la versión online del TSG. Y sí, güey. Nada más veo como el güey de enfrente está haciendo como mil mamadas. Y yo de... Ay... ¿Y cuál es modo de defensa? ¿Y cuál es modo de atar? Nada. Madre. La cosa curiosa de este set premium de Pokémon es de que ya vas a tener de base las cartitas estas súper codiciadas, ¿no? En Hollow. Ajá. Sí, exactamente. El Charo, el Venus y el Blasto, ¿no? Ahí yo no entiendo cómo está ese asunto. O sea, ¿en qué punto son codiciadas y en qué punto no? Porque he visto justamente, me mandaba a Javier y a David, ahí el Charizard que cuesta 410 manes. ¿Uno? Sí. O sea, 4 millones, 100 mil, ¿no? Y cachito. De jenes. De jenes. Ajá. No, pues sí, pero con todo lo que lleva un millón. Pero unas son como 400 mil pesos, digamos, 100 mil pesos. Así. No, 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 es una nave. Pero en un punto la misma... Misma, es una nave. La misma versión, no la veo yo, 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 yo. Un cambio sustancial. Mil, bueno, no, digo, les voy a dejarlo. Ponto a 100 mil dólares. Es que justo la... Es caro, pero no es tan caro. También depende de la época. O sea, estas nuevas cartas que va a ser Charizard y todos esos, pues van a ser muy bonitas, nuevecitas de paquete. No son las clásicas. Pero no son las clásicas. O sea, son reimpresiones. Y va a ser como de, bueno, ya las tienes, pero no es el de 400 mil bolas. Que de hecho, no es la primera vez. De hecho, recordemos que en Generations. El que salió por el 25 aniversario. Se reimprimió toda la primera generación. Entonces, este... La verdad es de que no es algo como muy, muy, muy relevante. Lo que pasa es que aquí como dos factores. Es nada más por el tema del coleccionismo menos hardcore, ¿no? Como de, ah, quiero tener un Charizard y bonito y pues la vas a volver a salir. Como en mi caso con los Amiibo, ¿no? De que ya volvió a salir Corrina. Pero es, este, reimpresión. No es la caja que no tenía una plequita roja en la esquinita. Y muchos eran como de... Cambio una corrina con pleca roja por una que no la tenga, güey. Y les doy la diferencia. Y es como de, tranquilo, güey. Tranquilo. Y digo, estamos hablando de un artículo que básicamente es moderno, es actual. O sea, la reimpresión del base, pues no tiene ni tres años de diferencia. Cuatro, por mucho. Ahorita estamos hablando de cartas que ya tienen más de 20 años de diferencia de la original a la reimpresión, ¿no? Pero la gente se vuelve loca por tenerla de época. La primera. Yo le di a Javi un chiquito. De hecho, yo me acuerdo que hace poco estaba mostrando mi carpeta y alguien dijo, a la madre, tienes un Jigglypuff de primera generación. Porque también es que hay ciertas cosas. Por ejemplo, la primera generación cuando llegó a Estados Unidos, llegó con una compañía diferente. Y esos son los famosos cartas sin sombra. Entonces, esos tienen un valor porque ya no existen. Porque los que llegaron después... A ver, ¿tienes sombrita? Ah, por ejemplo, esos sí traen sombra. Entonces ya son los que van en la segunda oleada. Pero tienen como su... No, 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 Ibai. Y sí tienen su valor. Pero aquí la cosa es que también, por ejemplo, seguro el que tiene este Martín, en el que vio que costaba medio millón de pesos. Esa madre seguramente lo que ha de tener es ya de estar gradeada. Y ese es otro pedo. Porque puedes tener una carta perfecta. Y si es un gradeado nueve... Ah, por ejemplo, ese es Pikachu con las mejillas amarillas, que es parte de la primera oleada. Bien, man. Sí. Entonces, ese es como se va a aguantar. ¿Qué pasa acá? Acaba de oírse como el guau, guau, guau. ¿Alguien se suscribió? En la distancia. Muchas gracias. Alguien se suscribió. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano promedio que te suscribiste. Es que ahorita tengo bugueado el OBS, entonces no sé quién es. Chequen si no estamos en stream, güey. Por favor. No, si estamos en REC nada más. Ok. A mí me hicieron. Pero justo aquí la cosa era de que este... Echemos todos. Aquí justo la cosa es que también hay otro que es el meta del juego competitivo, porque las reglas de la primera generación de Pokémon eran diferentes a la versión moderna. Entonces, si tú juegas... Es como jugar Millie o Ultimate. Si juegas las reglas clásicas, necesitas esas cartas. Y ahí, por ejemplo, el valor puede ir más... Más que a Charizard vale madres porque no es tan buena carta. Pero ahí, por ejemplo, creo que Machamp tiene un chingo de valor porque ese es muy bueno en el meta. Entonces, la gente los está buscando y ya no los imprimen. Entonces, yo creo que en ese nicho que iría muy bien este. Aunque... En ese brazote. No manzó desproporcionado. Debo admitir que las primeras impresiones me gustaban porque siento que es el lugar donde Pokémon se permite ser más creativo en los diseños. Sí. Vamos a... Justamente hoy vi un video de el Mad Hunter. El enemigo... El némesis de Javi. Quiero empujar hasta que eso sea realidad, la neta. Y... Es el Ticatón de su Corbin. Uy, exacto, exacto. Es el Javier que ríe. Él es el Ticatón. Se compró un sobre, güey. Un sobre de primera generación de la colección de fósiles en 7,000 bolas. 7,000 pesos mexicanos. Uy, no. No es nada, güey. La neta. Y... Lo abrió. Y no salió nada. Sí, salió un Raichu Hollow. Ok. ¿Cuánto va a esa madre? Lo estaba... Estaba ahí con un experto. Es un güey de otro canal que se llama Colección Maestra. Aquí haciendo publicidad gratis. De nada. Este... Que de hecho lo hizo su mejor amigo para que lo guiara en esta aventura llamada Las Cartitas de Pokémon. Y ese güey le dijo que esa cosa así sueltita, 8,000 bolas. Ya así se animaba a gradearla y todo. Y que él así de bote pronto la veía en perfectas condiciones. Entre un 8 o un 9 de calificación podía subir esa cartita a 20,000 bolas. ¡Ulo! Ajá. Es que te digo, o sea, son esos valores de colección que ya están demasiado escapados de la realidad. Es que... No sé si sea colección o especulación. Es que... Es especulación. Es una ligada línea. Es una ligada línea. Porque colección es lo que comentabas hace rato. Quiero tener mi carpeta llena con todos los monos. Quiero... Aunque no sean las, este... Las... Las ensombras, las consombras. Pero... ¿Dónde pinta esa línea cuando empiezas a decir, no, es que... Es un coste de recuperación este Raichu contra mi sobre de 7,000 pesos. Ajá. Es que es justo ahí, mira. ¿Dónde está esa...? Ajá. La línea, ¿no? Digo, no, no. ¿En qué momento es colección o es adquisición orgánica? Justamente este... Javi le entró al tema de complecionismo con su colección en el video que salió el jueves pasado. Si no lo han visto, chequenlo. Se llama... Me bajé los pantalones por un Mewtwo. No, le puse así. No, 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 no. Sí, justamente ahí, fíjate que lo interesante... Yo creo que la línea se dibuja en el momento en el que un producto está siendo adquirido como cuando... Ya el objetivo no es obtener el producto, es creer que puedo obtener una ganancia y entonces se lo vendo a otra persona que cree que no le interesa el producto, sino que cree que puede obtener una ganancia. Entonces, ese valor ya es un valor en burbuja especulativo, ¿no? Entonces, o sea, eso pasó en la crisis de los tulipanes en Holanda, es lo que pasó con la... Actualmente está pasando con la inmobiliaria y es lo que pasó con los NFTs. Igual, o sea, es la idea de... O sea, la gente no le importaban los diseños de los NFTs, le importaba la idea de que se lo podían vender a alguien más por mucho más precio. Entonces, ese es el problema y yo por eso insisto a todas las personas que lo quieran comprar, ya sé que siempre va a haber porque a coleccionistas genuinos como David o como yo en el tema de los Amiibos o yo ahorita con este tema de las cartas que no le quiero meter tanta lana, pero ya lo estoy haciendo. Que también eso, que es ser coleccionista genuino, ¿no? Que bueno, a lo mejor nos estaríamos desviando, pero sí. No, pero es justo eso, ¿no? Es la idea en qué momento tú consume hasta donde tú quieras, pero sí entiende que hay veces que simplemente tenerlo no lo vale y nosotros, y son los coleccionistas reales los que reventamos la burbuja porque es el momento en el que digo qué chido por tu charizar de 40 mil bolas, no. Yo aquí pinto la línea, ay, pues te vas a quedar sin tu Mew, no. Ay, como dice David, ¿no? Que fui al rock show y a la friki plaza y me compré un Mewtub de 600 pesos. Este. Ok. Y dije, porque para mí. es que ya les estoy spoileando acá el contenido a mis camaradas. porque ya lo dieron el jueves, o sea, sí, pero no. No he tenido tiempo. Bueno, el punto es de que lo que gasté por él en mi razonamiento era yo, esto es lo que me cuesta tratar de encontrarlo con la posibilidad de no encontrarlo. Entonces, ahí es cuando hago el balanceo. Chequen el momento porque fue todo un bloque del video de Javi justificando la compra que iba a hacer en el futuro cercano. Entonces, ese es ahí. Ya lo pueden ver para que tengan más detalles porque, bueno. Y es que sí tiene mucho sentido, o sea, 600 bolas por completar una colección que a lo mejor si la quieres completar de manera fidedigna te hubiera costado fácil esa lana o más en lo que abres sobres hasta que te salga o tener mucha pinche suerte, ¿no? Que también es posible, pero pues en cuanto a estadística uno en cuantos, ¿no? Exacto. Y, pues bueno, así es más o menos, ¿no? Pero bueno, ya después, ya poniéndole un fin a esto de las cartas, el Pokémon Princess nos presentó ya la interacción entre Pokémon y Escarlata y Violeta con, obviamente, también la llegada de que pronto ya Escarlata y Violeta ya van a estar bien, perdón, ya se van a integrar bien a Pokémon Home. Y bueno, de hecho, esta integración está bastante interesante y hice unas pruebas porque es la manera en la que puedes conseguir a Pokémon Home, ya. Es la manera en la que puedes obtener más sencilla ahorita todas las formas de Vivillion dentro de Pokémon Home. Entonces, ya ese es como otro plus, luego, luego, luego vamos a hacer experimentos, pero bueno, aparentemente, ahora cómo va a funcionar que contrario a la otra que nada más era como que se conectaban y ya podías obtener a Meltan en Let's Go, ahora la mecánica es de que los conectas, puedes mandar una de las postales que has estado adquiriendo en el juego, las que ya tengas guardadas, esa postal la mandas al Switch y por un día todos los Vivillion que aparezcan van a corresponder a la región de la postal que mandaste. Entonces, si mandas uno de México, va a salir un Vivillion solar, si mandas uno de Egipto, va a salir un Vivillion solar. El primero, ¿no? El Scatterbox, ¿no? No, 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 ya sale Vivillion. Hay una región donde puede, entonces, de hecho, si lo haces con amigos, o sea, digamos que yo en mi Switch puse una postal de una región. con amigos. Siempre. si yo puse uno de región solar, David puso uno de región Tundra y juntos nos metemos a una partida, aparecen ambos tipos de Vivillion. Entonces, ya es como de, ah, ok, entonces, podemos optimizar esto. Ya entendí. Y es que también está, si está. Para que duermas con tu fotomón. Ajá. Ah, perdón. Sí. Ah, entonces te duermes. El juez tiene que dormirse. Con tu macha. Con tu macha. Con tu vaporeon. Sabían que, sabían lo curioso. Y regresamos. Y regresamos. Ya. Pero bueno, pasó esto, luego tuvimos el siguiente anuncio fuerte de Escarlata y Violeta y es de que los nuevos Tera Raids que no son de 7 estrellas, son de 6 estrellas, son más sencillos, nos presentaron ahora sí nuevos Pokémon que espero que esta sea como la tendencia. En este caso son Pokémon legendarios que aparecen ahora como sus formas legendarias. Y una disculpa de antemano a todos los que sean dueños de Pokémon Violeta porque... Nos dieron otro pinche robot. Otro pinche robot. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Por este y todos tus Paradox son iguales. Lo puedes conseguir a los dos, ¿no? Sí, pueden conseguir. De hecho, aquí la idea es de que... Cada uno es exclusivo de uno, pero ya los vas cambiando y todo eso. No, pero... No, 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 también... Puedes conseguir a los dos, no importa. Ah, sí, claro. Sí, también. También puedes para la misma el mismo método del B-Billion. Ah, ese no es exclusivo de versiones. No, no es exclusivo. Es exclusivo. ¿Es exclusivo? Pero tú y yo... No, porque... No, porque en las raids puedes conseguir este Pokémon de la otra versión, Tyrannica, entonces también... Ajá, o sea, posiblemente lo que puede pasar aquí es de que tú entras a una raid que ves en el menú donde salen las raids, pero en tu juego en tu juego no salen, solamente te van a... O sea, si tú te vas al mapa y buscas te va a salir nada más a mí la pendejada del pinche este trota hierba o ¿cómo se llama? Este, ferroyerba no es algo así. Pero... Esto es ferro algo. Ajá. Yo no sabía que ustedes iban y buscaban sus raids así en el mundo. Dije, hola, amigo. ¿Estás en Ceremonia? No, yo lo que hago más bien es buscar la sonda porque es más fácil que te salga. Sí, es que son opciones ahí, o sea, al final es que tú puedes porque tienes online, güey. Entonces el pedo es que si tú no tienes Nintendo Switch online no puedes entrar a... Te quedas con los que tú tienes y te esperarás a caminar. Otra vez Mario discriminando a los... a los de a pie. O sea, sí, pero también por alguna razón están pagando los que pagan el online, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya tenemos... Goran nos está llevando al Pokémon Center, ¿eh? Sí. Ahora, esto me dio... me suena un poco raro porque Suicune paradoja es un Velociraptor que no se suponía que era un perrito que revivió y por eso... No, además de que no tienen nada que ver con los bocetos de los libros. Digo, eso, pues, fácil, ¿no? Porque, pues, eran nada más... Este... pues, eran cuentos, eran leyendas y, pues, no eran parecidos a la realidad. La cosa es de que el boceto del trotayerbas está idéntico. el boceto del pinche Suicune es otra cosa. Yo creí que era Coraidón, güey. Yo creí que era Coraidón cuando lo vi. Dije, ah, qué cagado. ¿Cómo dijimos que era el primo de... Ah, nos llevó al baño, güey. Hola. ¿Quién se va a emprender para vos? Pero te ves bien. No, no es de... Ah, ahí está. ¿No es de vos? No, pero yo la... Ahí está. Listo. Ya puedo hablar, ya voy a poder decir que llevo media hora tratando de decir lo que dijeron hace rato del Virizón y del Suicune. Ya ahorita se va a quitar hasta el calzón. Se va a quitar sus lentes porque como tiene su cadenita no va a ser ahora por debajo. Déjenme. No, es que aparte eso es bien práctico. ¿Me escuchan? Sí, ya, 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 ya no tengo tanta ansiedad. Ya te escucho fuerte y claro. Ay, sí. Ya, perdón, disculpenme. Es que... el otro era ASMR y yo ya estaba muy incómodo de sentir que me estabas hablando al oído. Currando. No, estabas... Estabas hablándome así. Hola. Hola, hola. Yo... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Saludos. Saludos. No, mira, que Mario se levanta en unos minutos. ¿Qué? Que te pica la cola. ¿Qué? ¿Qué? Nos quedamos en que... ¿Cómo se llama este güey? El de... Es que uno es trotayerbas o correyerbas, ¿no? Vamos a buscar el nombre real. Ajá, y el otro es... ¿Por qué? ¿Por qué están poniendo sus nombres? ¿Por qué no les pusieron Pepe? Ajá, ¿por qué no tiene nombres de... Escogieron un tema este de que como son leyendas nada más los describieron y no les dieron nombre. ¿Cómo tiene nombre? Y tal vez porque suena un poco más original que decir... O sea, es que como... Como quieren que el paradoja no sea exactamente como... Paldían Wooper, ¿sabes? Como Wooper de paldea y tal. No quieren que sea... Ah, sí, este es Hariyama paradoja. Sino que como que quieren que sean otro Pokémon muy diferente aunque claramente es... Hariyama... Este... Curas mamadas. Sí, o sea, es el tema que subieron y es el tema culero, güey. En inglés es... No, no es el culero, güey. Es Walking Wake. Walking... The Walking Wake. Walking Wake. Walking Wake. Órale. Es el... Es el... Es el... El caminante... El caminante levantado o algo así. El caminante erecto. El vigilante. El caminante despierto. Oye, este... ¿Qué por qué a Suicune se le quitó su dragón, güey? Es como... Es como la 3 cuando te despiertas. ¿Por qué el tiempo le quitó un dragón a Suicune? Porque lo resucitó, güey. Así era antes, se murió y cuando Yoho dijo ahora vas a ser tipo agua. ¡Pum! Ibas a ser un perro. Es que, o sea, yo he visto... Yo he visto mucho backlash de que... Es que, ¿cómo es que eran antes si Suicune era un Vaporeon? Güey, se llaman paradox. Paradojas. No existen. Por la máquina que crean, estas versiones llegan de un futuro, de un pasado que no existe. Y también están... Y también están... Y también están jalando este tema que viene un poquito heredado de Galar con los... este... fósiles que, pues, históricamente se tiene como la teoría de que los dinosaurios no son como son porque se encontraron huesos de distintos lugares y se armaron los fósiles. Ajá, ajá. Entonces, por eso... Por eso, este... Drákovich y todos estos que no me recuerdo los nombres son mitad algo, mitad algo. Drákovich, porque al momento de rearmarlos no lo lograban. Y ahorita viene para con los paradox. La gente que registraba los avistamientos de animales en la Galápagos o algo así no tenían como... como la... 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 la precisión visual de cómo eran los sketchaban y eran este... pues este... y llegaban a ver estas diferencias cuando estaba el... el... el animal en este caso Walking Wake y... Walking Wake y Iron Lake. La hierba de... Iron Lake. Iron Lake. No, no, no son como los sketcharon. Que es lo mismo que pasa con... con el... Ay, no, no logro aprenderme el nombre del... de la tortuga y del mascarita sagrada. Este... Ay, ya, qué bonito. Que la tortuga en el libro está descrita como que tiene hexágonos en su caparazón. Ajá. Pero en el arte tiene pentágonos sin colados. Sí. No son los que están en el sketch. Y aparte de todo es importante entender que uno si quieres tomarte muy en serio el lore tienes que tener que tomar en cuenta de que la leyenda de juego es una leyenda y es como si te emputabas de... No mames, ¿a qué hora? No que Zeus se cogía una garza y por eso... Es que justamente ya empiezan las broncas estilo los de la teoría evolutiva versus los de la teoría católica pero en Pokémon. No. No mames, no, no. Los de Hobo son los católicos los de Paradox o los de Darwin. Los de Darwin. Ahí tengo la prueba. Hobo está más bien... ¿Y tú qué eres? ¿Darwinista? ¿O Arceus, no? ¿Cómo es tu Arceus? Arceus es el catolicismo Pokémon. Arceus trajo a todos y trajo primero a su hijo Mew que tenía el ADN de todos los Pokémon en el mundo y este creó a las aves legendarias a los... Y la tortuga es la de Darwin que es como de no, no, no. Fue esta pinche tortuga pendeja que traía todos los... Y ella la dice Mario es cierto. Lo encontré en un libro que está dentro de mi sombrero. Si ves ahí adentro puedes ver toda la verdad real. ¿Qué? Sí, lo dijeron a una de mis primas y ahora tiene como 27 hijos. Ahora tiene como... Pero bueno, o sea, justamente podemos aprovechar ahorita de estas cosas para hablar ahora del anuncio fuerte del Presents que es que ya están en el cielo. El Pokémon Café. Ah, sí, el Pokémon Café. Ya va a llegar para el día. Y luego... Pokémon Master de Edgar Paul. Y el DLC... Y el DLC de... ¿Cómo se llama? De Paldea. Entonces, se me hace chido, se vio interesante. Lo primero que me gustó es que es 10 dólares más barato que el DLC de Skudo y Skudo. ¿Ya los dos? Y bajaron... Ya, todo viene junto siempre. Ah, no, perdón, Mario, es que a ti te gusta comprarlo en fracciones. Para ti es 5 dólares el primero. No, ya, los dos vienen incluidos en el paquete completo. Bueno, son dos Waves y ya te la compras y son dos Waves. Creo que va a costar 35 dólares y el original, el de Skudo y Espada. Más carito, ¿no? Sí, ajá. 200 pesos más caro. Pues aquí como este... Estos juegos sí me gustaron, no como Skudo y Espala. Skudo y Espala. Skudo y Espaka. Es caca. Skudo y Espaka. Para mí... Pues aquí sí pienso comprarme los DLCs, la verdad. Sí estoy... Sí me gustaría volver a ese mundo del Pokémon. Porque va a caber. Sí, sí. Para mí también, este... Yo me salté el DLC de Skudo y Espala. Este... Y Daniela Espala. Este... ¿Cómo se llama? Pero ahorita sí me está llamando la atención el... Este... El DLC que se está comentando. Se está comentando. O sea, realmente porque quizás es más de rato y porque quizás tiene un poquito más... Bueno, es que realmente no puedo decir que tiene estructura porque solo vimos artes. Ajá. Este... Pero se ve interesante lo que está ahí... Y los artes de las... Maquilando. De las tundras de la montaña y de las... De los nieves de la corona y el... Yo los recuerdo bonitos. Pero sí no le entré. Pero... Pero por ejemplo yo ahorita... Ahorita yo estoy ahí muy clavado porque soy súper soccer de esa cultura, ¿no? O sea, aquí está Camisa de lo precioso. Obviamente... Toda la referencia que no sé si ahorita Javier la va a mencionar este que viene con todo lo que está construyendo pues los nuevos personajes. Un poquito de lo que se ve por ahí. Sí, o sea, porque... Bueno, en cuanto entramos pues sí es una... Es una villa muy japonesa rural. Y de hecho en el tráiler que va a ser de la primera parte se ve que entran como a este festival de estos Matsuris que se hacen en Japón muy tradicionales y se nos presenta primero que nada con tres Pokémon que van a ser como los tres legendarios menores de esta generación. Es que son legendarios menores o son los iniciales de una mini campañita. Son el trío. Son el nuevo trío. Sí, es el trío de esta generación. Ajá. Justamente porque yo al principio vi que uno se parecía mucho como a... Esprigatito. Sí, como Esprigatito pero como otra versión de Esprigatito y luego está el pájaro y... Parece en un poco... ¿Será? Pero no, ya vi el perrito. Que tiene nombres bien cagados. No sé si tienes ahí los nombres. Okidogi. Es que lo único que recuerda es el perrillo. Okidogi. Es que el nombre Okidogi. Okidogi, güey. Okidogi, pero los tres tienen como... Estaba viendo un TikTok y ahorita no recuerdo cómo se llaman. Los nombres parece ser que son... Dale, dale. Ogarpon, Okidogi, Munkidori, Fesandipiti, Terapago. Fesandipiti. Y los tres tienen como referencia mucho al bienestar. Lo que debe ser este TikTok es Okidogi es lo que va a estar, lo que está bien. El gas del bienestar o el banco del bienestar. El banco del bienestar de la cartilla social. ¿Cómo era la cartilla? Moral. Munkidori es lo que va a estar bien y Fesandipiti es esta tranquilidad. Viene de serendipiti. 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 Pero, este, del lado japonés es muy chido porque justamente Ogarpon y estos tres Okidogi vienen basados en lo que es la leyenda o el texto de Momotaro. Exacto. Momotaro es, pues obviamente es un niño que tiene que aliarse con un perro, con un mono y con un faizán para derrotar a los ovos. Entonces es bastante chido porque, porque pues, o sea, obviamente ya está tomando como esta, esta, esta teoría, esta teoría, este, este Lord de Onigashima que es donde va a este Momotaro a la isla de los demonios a derrotar a este fulano con el faizán, el perro y el mono. Y además, además de eso cuando van en el Matsuri hay un momento muy interesante porque parte de lo tradicional en un Matsuri es de que hay mascaritas que te compras y todo ese pedo y las mascaritas ahí aparecen algo que se parecen a estos tres Pokémon pero le están tirando más como a los Kamen Rider, ¿saben? Así como los trajes de estos, entonces es muy probable que estos legendarios tengan otra transformación. Claro. Además, estas cadenitas que traen como que todos en su diseño tienen estas como cuerditas, me recuerdan mucho a estas cuerditas que le ponen en los templos shintoístas a los árboles. A Taomon. Entonces siento que tal vez hay versiones liberadas de ellos y es justamente como los Kamen Rider. Sí, ya no tienen esto, sí. Y está chido porque justamente también en Kamen Rider hay un punto en el que hay un personaje basado en Momotaro en Kamen Rider de no, se llama Momotaros. Momotaros, Momotaros. Wow. Se ve que va a estar interesante y esa es la primera parte. Y ahora sí, hijos de Zook, qué horror. Tienen todavía todo el año para dejarlo bien, no dejarlo impresionante, hermoso, divino, pero para dejarlo bien. En mi experiencia, por ejemplo, yo que sí compré el DLC de Skull y Espada, estaba muy, o sea, sí se sentía la diferencia bien cabrón. O sea, entrabas, el mundo se sentía más. ¿Estabas sólido? Se sentía más como se sintió, como se siente ahorita Paldea. Ya está todo lleno de Pokémon, los Pokémon andan en su pedo y todo eso con las mecánicas culeras de Skull y Espada, pero todavía ya se veía una mejora. Entonces, aquí sí espero que sea un cambio más o menos relevante. Estuve viendo la lista de Pokémon que va a haber ahí y no mames, o sea, yo creo que ahorita actualmente hay como mil Pokémon disponibles. y al final de este DLC, Escarlata y Violeta vas a poder tener en el juego 700 de esos mil Pokémon. Pues sí, justamente ahorita ahí. O sea, van a discriminar a 200 Pokes. Me encanta cómo dices que hay 700 criaturas ahí y la gente piensa y las otras 300. Sí, no mames. Yo te he visto de ahí porque me me... a 1015 Pokémon. Sí, más los nuevos que hay. Entonces, mil quince, 700 Pokémon. Y sí, ¿dónde están nosotros? Quisiste a mamar, güey. Queremos a Confi. Queremos a Confi. A mí me mamaba cuando empezabas con los de General Dex y luego te pasabas al National porque así podías ver todo lo que eran los Pokémon de la nueva generación y luego los Extra y ahorita yo me sentí muy alienado porque entraste y terminabas capturando a Jigglypuff, a Whopper, a ta, 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 ta y todo y ya de repente era como de verga que no hay nuevos Pokémon. Sí, al Combo Whopper. Eso me ha interesado mucho cuando estaban los regionales con el National. Sí, eso es un poco de ahí de lo adicionante. Pero sí, luego la siguiente parte del DLC que lo que... A veces la tenemos mucho menos información, ¿no? Sabemos que está este disco y que va a haber... Vamos a ir a una escuela hermana de la que nunca se habló en el pinche juego. Es como la escuela de la uva. Sí, sí, ahí está porque esos tienen dinero para vivir fuera del océano. Es como en Harry Potter que de repente ya estaba Ibermorny ahí existiendo y nunca se había nombrado. Sí, exacto. Es como de, no, sí, Howard es la pura reata, pero aquí hay otras escuelas. Hay otras lagringas. ¿Por qué estoy llorando de no entrar a Howard? Si hay un chingo, güey, hay una... En Xochimilco hay una... En Xochimilco hay una... En Xochimilco hay una... En Xochimilco hay una... La Salle es el Hogwarts de México, ¿eh? Sí, en Xochimilco hay una... La Universidad del Valle de Magos. La Universidad del Magos. La Universidad del Magos. Estoy en chido, güey. La Universidad Autónoma de Magia. Es más, puedes entrar sin saber magia, güey, y ahí te enseñan las bases. Estoy en chido. Nada más... No va a ver qué mamada. No va a tener que pagar como un chingo, güey. Toma los que sales de la del Valle de México y te dicen, este, ya te la sabes. Yo te la sabes, es pelear. ¡Avada que labra la verga! ¡Avada que labra! ¡Verdad! ¡Avada que labra! Como es el thumbnail de la semana pasada. Pues en general, yo creo que se ve bien, en mi opinión, y creo que ahorita ya lo decimos, yo creo que yo sí me voy a comprar el DLC. Ya me compré un puto despertador de 1400, ¿no? ¡Qué chingados! El despertador sí, todavía tengo mis dudas. No va a ser Early Adopter, pero a ver qué, ¿no? Vamos a ver. Yo sí digo no al despertador. No, pero el despertador es mami, güey. No, no, el DLC, el DLC. El DLC sí, con mucho gusto. ¿Tú, Martín? Sí, el DLC sí, bien nice. Pues, no, 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 actualicé mi Switch, y vi que ya estaba en metro, y ni pensé dos segundos en comprar tres veces el DLC. ¿Tres veces? Para él, para mí, para Javi. ¿Y yo? Martín. Ay, qué chingado. Bueno, es un poco interesante, porque es algo de... Ya terminando un poquito y entrando aquí, es que está bien cabrón, porque ahorita es cuánto le estamos invirtiendo a estos juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, Splatoon tiene su DLC. Tenemos a Pokémon, ya viene con su DLC. Elden Ring, acabo de anunciar, que ya tiene su DLC. Y la nueva... Sí, que ya se llama Shadow. Ajá, ya se ve que ibas a decir eso. Este... Es que yo tengo una vida. No, es que Elden Ring, es que ese es el punto. No, yo sé perfectamente qué es. El juego es complejo, le dedicaste tiempo, lo dejaste y ahora te da flojera regresar, a volver a agarrar el foie, porque además es regresar medio como novato en el punto en donde lo dejaste, que no es el principio. Pues, en realidad... Por eso, es la razón por la que no hemos regresado a Monster Hunter. Es que, es que mira, aquí la cosa es que siempre tenemos un problema que es la cantidad de... Es que mira, ahorita no quiero hablar de Elden Ring, sinceramente, porque si no, no quiero enviar. Pero al fin y al cabo, nadie tiene planes después de esto, entonces vamos a... La cosa con Elden Ring, güey, deja que me tome mi tiempo. Es que es un juego tan bueno que irlo disfrutando, güey. Entonces, me gusta como echármelo, luego digo, voy a hacer toda una excepción, porque yo lo que estoy haciendo es limpiar todo el mapa. Entonces, es algo que es muy tedioso, pero el juego es tan bueno que lo agarras, lo disfrutas. Ahí no hay luna carmesí que rebutea todo. Sí, todo revive a cada rato, pero es como estar looteando, es buscar los... Yo no me estoy dando mi tiempo, pero lo cierto es que el pedo es de que... A mí no me... Como que hay más juegos que también luego tengo ganas de jugar y yo, por ejemplo, recuerdo que... Yo dejé de jugar Elden Ring porque me fui a la boda de mi prima y dije, no, pues no me puedo llevar el Play, entonces me puse a jugar Xenoblade, entonces ya durante el viaje pues me clavé con Xenoblade y cuando regresé dije, no, voy a seguir jugando Xenoblade. Y cuando al fin lo acabé, me puse a jugar... Salió Pokémon, güey, y pues ya vale, ocho de chingo a su madre, güey, ¿a qué horas voy a ponerme a jugar? Y le dijiste, necesito seguir jugando algo en Play, al dios de la guerra, así, guerra. Sí, yo no he jugado Elden, pero es de FromSoftware, pero yo legítimamente dejé Sekiro, lo disfruté mucho, pero legítimamente dejé Sekiro porque me espanto. No mames, está muy cabrón, está muy cabrón, o sea, realmente tengo ganas de regresar y regreso muy esporádicamente, pero es muy difícil y yo estoy muy pendejo, entonces sí me alejó mucho la dificultad ahí porque yo ya estoy viejo. Con razón la expresión cuando les mandé el Figma del mono de Sekiro, sí es de Sekiro, ¿no? Es el de Ghost of Tsushima. No, el que mandaste era de Ghost of Tsushima. Entonces se cancela todo. Pero bueno, regresando, regresando rápido. Ya tenemos este tema, ¿no? Entonces ahorita yo quería que preguntarles por qué. La nueva generación ya está confirmado, ya lo va a hacer, ya lo hizo PlayStation, ya lo está haciendo Nintendo con Breath of the Kingdom, y ya lo están haciendo los juegos que se venden por su carajo de Xbox. Y es que el precio de la nueva generación ya es 70 dólares. Ya es un precio relativamente elevado. ¿Qué significó entre 1.400 y 1.600 pesos? Sí. A pesar de que el peso anda mejor ante el dólar. Debería haber que verlo. Lo dijiste como alguien que conozco. ¿Ah, sí? Pesan, el peso. Pesan, el peso. El peso del... El peso lo está haciendo muy bien frente al dólar. Deberían de... Deberían de comprarme... Todas las remesas es dinero del narco, güey. Deberían de comprarme un atole. Solución. Y si ya nos vamos a desayunar... Miren, miren este luche. Miren este luche. Y la luche, güey. Qué pedo. Qué pedo con el luche, güey. ¿Por qué? Ya había señales claras desde que estuvo presidiendo una paloma. Güey, ni leyendas legendarias me dijeron. Eso es puro pedo, ¿no? Llegó el borre, lo enseñó y dijo, güey, mira lo que me encontré y badía, güey. Esas son mamadas, ¿no? O sea, badía, güey. Dijo, esas son mamadas. Le dice el presidente, ¿no? Mientras limpiaba sus capalas, ¿no? Ahí. Sí, no mames. Verga. Bueno. Pero bueno. Bueno, ya, perdón. Nosotros que estamos en México, para nosotros sí nos salían un poco en este sentido de los precios porque la experiencia mexa del precio del videojuego es que cada vez se hace más caro. O sea, empezó, yo me acuerdo que cuando en el Wii el juego más caro que había costaba mil baros. ¿Quieres? No, güey. Nosotros, más viejitos, te podemos decir. Bueno, por lo menos cuando yo empecé a comprar juegos porque llega un punto donde eres un niño y como que no ves los precios de los juegos porque mami y papi te compran y no sé. Pero ya cuando ves los precios de los juegos originales, no los que andas ahí cambiando por tus gameplays porque yo también hacía eso, piratas de Playstation. Y ya cuando ibas por uno de Gamecube, en Gamecube un juego caro, 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 y nuevecito que acababa de salir de ochocientos versos a lo mucho eran así. Y ya usado como cuatrocientos menos, así muy, Yo recuerdo también que los de super máximo quinientos baros. Veo, o sea, eso era caro. Y si ibas a una plaza salías con tu. Y aparte ya usado, ¿no? De esos que eran de macro video centro o de un blockbuster que ya habían dado de sí o ya no estaban como siendo tan rentados, te los vendían, te los vendían sin caja, nada más te lo veían con el plastiquito que venía abajo. Quinientos pesos, cuatrocientos pesos. Y muchas veces los juegos como de, como por, como por reputación en su época del sesenta y cuatro, por ejemplo, un Star Fox, este, un Mario 64, eran baratísimos, era como de, te lo regalo. Y ahorita son caros o en su, en The Gamecube, el, este, Pikmin, siempre que ibas por una consola y te, a, este, el mercado gris y te la vendían y era como, viene con el Pikmin de regalo porque nadie lo quería o el Star Fox Adventure, igual dos juegos que hoy en día son caros. Mario Kart, Daniel, Mario Sunshine, claro, por eso fue. Es que aquí justo lo curioso. Ahora ya si vas por una consola clásica te dicen, sí, güey, te, un Nintendo 64, claro que sí, viene con, güey, le creen que te bajan los pantalones y te voltees, compadre. Viene con este juegazo, carnal. Ah, Wargots, ahí te digo que ahí sale toscra. Sí, investigué un tantito de él. Y lo primero que me salió fue un video de YouTube que dice, el título es Wargots, sí, Wargots, dos puntos, juegos hechos con el culo. Es como Superman 64. Por lo menos por Superman 64. Bueno, siento que este está un poquito mejor, es de peleas y era como un experimento de Midway antes de aventarse para hacer el Mortal Kombat que seguía. Y este, se aventaron más que nada a experimentar con el tema del 3D. Y sí, tiene el tema este de los golpecitos así, los uppers, o sea, es un Mortal Kombat, tiene fatalities, pero de entrada del juego te manda una pantalla con el logo, le aprietas un botón y ya te manda el roster de los personajes que son poquitos incluso. Y va subiendo igual, es lo mismo, es un pinche Mortal Kombat pero con otros skins por si la cagaban duro. ¿Cuántos poquitos? Pues unos, calculándole 3, 4, 5, 7, 8, como 10 monos. Que bueno, esa era la norma. Ajá, es bueno, ok, sí, esa era la norma. Y no 67, 88. Si tiene menos de 75 no me interesa, muchas gracias. Guau. Pero hablando de esos experimentos, uno muy bueno era Primal Rage en su gran juego. Primates, son imputados, ahora déjalo, Google. Regresamos. Ah, bueno, no, no, perdón, Mario nos está encauzando. Este, bueno, aquí justo el tema más que con esos juegos retro, estoy hablando de que la industria a partir de, desde la generación del PlayStation 3, el 360 y todo eso, ya se había establecido como el límite del coste de un juego triple A era 60 dólares. Entonces significa que, ¿cuándo salió el PlayStation 3, Mario? Más o menos no sé si me puedes dar el dato. 2006. Desde el 2006, o sea, hace... Pues sigan ustedes, esto no es para los que le ponen atención al video. Llevamos 16 años sin que el precio del videojuego triple A haya cambiado. Eso les digo, no se ha experimentado desde nuestra óptica como mexicanos porque debido a la inflexión, nuestros juegos sí se han vuelto cada vez más caros. O sea, cuando salió eso, el dólar estaba a 15 pesos. Entonces ahorita que ya está a 20 varos, pues nosotros sí hemos visto el incremento de esos costos. Pero la industria ya ha sido por defecto que el precio base eran 60 dólares. Y me estaba acordando porque vi en un video de Extracredit hace cinco años que estaban diciendo que los juegos ya no deberían de costar 60 dólares, que ya deberían de costar 70 dólares o incluso hasta 80 dólares. Hace cinco años basados única y exclusivamente en la inflación. Entonces aquí, yo creo que aquí este es un pedo porque, por ejemplo, ¿cuál fue la solución de la industria para que...? ¿Por qué lo hacen? Uno, por la operación. Dos, porque los juegos cada vez son más caros de hacer y es un riesgo porque si le vas a invertir tanto dinero a tu triple A, a tu Assassin's Creed, a tu Call of Duty, necesitas el regreso de la inversión, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo compensaron esto? Pues fácilmente, la solución de la industria que encontraron fue el DLC. Es por eso que cada vez los juegos vienen más incompletos y por eso los DLCs cuentan tantos. O bueno, no son incompletos, es más como como que sabes que no es la experiencia completa, lo tomas, sabes que hay más. En el momento en el que pudiste poner parches de día uno en tus juegos, pues se dieron cuenta de que podías vender esos parches incluso, ¿no? En forma de unos muy básicos y unos ya más glorificados como este que vamos a vivir de Pokémon, pero hay unos de que venderte skins, venderte armas. Claro, pero es que la opción es que ya... Depende de qué tan ganta ya seas, güey, porque hay algunos juegos que sí se sienten ya completos, como Horizon God of War ahorita que ya salieron, pero que van a tener un plus, van a tener una historia extra, ¿no? Pero, ¿es necesario que la jueguen? No, realmente. Pero es que es eso, es que si no fueran necesarios, o sea... Pero hay algunos que sí están manchados, pero que también están chidos, como Smash Bros, Smash Bros, te dan juego ya completo y luego te vende por otros 500, 600 vagos más personajes que... Y está chido, pero está manchado, ¿sabes? ¿Entiendes? No, pero es que es que es justo, o sea, ¿tú estarías dispuesto a pagar 80 dólares por tus juegos así? O sea, ¿tú habrías pagado los 1,600 de base para comprar Smash Bros, pero que estuviera completo? Sí, güey. Pero, ¿cuánta gente estaría dispuesta a gastar 80 dólares? No, digo, por eso está chido, por eso está chido, pero está manchado, ¿verdad? Pues es como, es como, un ejemplo, un ejemplo más cercano sería, digamos, Mario Kart 8, que te vendieron el mismo juego de Wii U y el plus es que le metieron más, este, pistas, pero años después con un DLC. Ahora, nosotros que tenemos online, pues no nos afecta, porque, bueno, pues ahí viene. Acuérdate que en el caso de Mario Kart, compraste el de Wii U, le compraste su DLC y luego compraste el Deluxe con el DLC que ya habías comprado en Wii U. Ajá, y luego otro DLC, o sea, ese está más manchado, mejor ya dame Mario Kart 9 con todas estas chingaderas que me estás dando, güey. Es que realmente no está tan manchado, creo que Javier expuso un punto que es bastante, bastante puntual, este, pero yo que, yo que ya llevo rato en el tema del desarrollo de software, este, es muy caro diseñar y desarrollar algo, este, desde el punto de vista tecnológico y aquí entrando con las consolas el hecho de que ya están escaseando componentes. El PlayStation 5 hace un par de años, este, estuvo caro y estuvo escaso porque el... No bien. El licio, no me acuerdo qué elemento de los, este, nuevos procesadores estaba escaso. Entonces no podían producir PlayStation 5 porque no había eso. Y no solamente eso, sino que también eso se extendió hasta los carros. Ese mismo componente no estaba disponible para crear el componente que controla la computadora, la computadora de la auto. Entonces también por varias razones empezaron a encarecerse, no solo las consolas sino los juegos, inclusive ahorita que comento los carros. Este, es normal que, que encarezca todo esto por la inflación, por temas, este, sociopolítico-económicos como la guerra que está cerniéndose o por venir o acabando, depende de cuándo escuchan esto. Este, pero, pero es un problema sistémico del sistema capitalista rampante. Este, no, pero si es un problema, si es un problema porque realmente ese es un incremento, o sea, no me voy a meter en el sistema, nada más como el punto que quiero poner que es justo pero no es justo para nosotros como empleados que, que se nos, que, que esa inflación no afecte tan, de la misma manera nuestros suelos. Exacto. Porque ahí está el uno chingado. Ajá, porque por ejemplo. O sea, no, no quiero, no quiero, este, tocar en una fibra sensible pero por ejemplo tú que estás con el tema del doblaje sabemos que en México es muy, este, predatorio, es muy, este, no, 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 es muy bueno, o sea, creo que ahorita con gente como esta niña, este, infante, que no me acuerdo cómo se llama la voz de Aña con Emilio Treviño está viniendo una nueva ola de Marios Castañeda, ay, qué horror, no, está viniendo una nueva ola de Wendo Blanco de Marios Castañeda, una, una, una nueva ola de Wendo Blanco. ¿De qué estás hablando? Si hacer la voz de Mario Castañeda es muy divertido. Está muy mal. Claro, claro, pero, pero no voy a decir que son los nuevos Mario Castañeda, son ellos en su rubro y lo están haciendo bien. Este, pero sabemos que en México es un empleo muy mal pagado por prejuicios y por cosas como es que nada más están haciendo bocitas. Es un trabajo igual, debería de pagarse de la misma manera que todos los demás con el tabulador o lo que quieras. Te digo, es un tema muy complicado porque ya trae como muchas connotaciones de muchas índoles, pero a lo que voy es que también debe de darse la dimensión que merece lo que se está trabajando porque ni en doblajes son enchiladas ni en desarrollar juegos son enchiladas, o sea, es caro. Ajá, y justamente por eso hemos tenido que ahorita se ha puesto tanto el caso del crunch en los desarrolladores de juegos, o sea, es que ese es el problema, o sea, porque cómo podemos entender de que la industria del videojuego es una de las industrias que más ha crecido en ese mismo periodo, pero aún así parece que las condiciones cada vez están más culeras para estar entrando para trabajar dentro de la industria, entonces en ese sentido yo por eso veo que al fin y al cabo salen como estas opciones alternas para que dicen bueno, ok, yo sé que mi juego si lo dejo en 60 dólares lo va a comprar tanta base, que de hecho ahorita justo PlayStation se tuvo que tragar la bala porque fue la punta de lanza que dijo desde ahora los juegos cuestan 70, que por inflación tal vez ya podrían estar si fuéramos así exclusivamente con inflación podrían ahorita el costo en promedio ser de 100 dólares, pero la cosa es de que pero PlayStation dijo ¿sabes qué? yo me voy a aventar el golpe que también contrasta muy fuerte con su competencia porque obviamente los juegos triple A están encareciéndose cada vez más y la opción alternativa que es los de servicio como el Game Pass como PlayStation Plus pues esos no cuestan 70 dólares y entonces la gente dice oye güey pues sí está o sea les pega mucho porque la cuestión es ver qué opción es más rentable para los estudios que por ejemplo una de mis preocupaciones con el sistema del pago de servicios es de que yo estoy casi seguro de que es insostenible el modelo del triple A en un Game Pass o sea no creo que sea rentable sacar juegos de externo o sea tan complejos y tan ambiciosos que reciban tantos recursos porque no sé cómo 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 defines cuánto recuperaste eso también es un tema de lo que se ha criticado mucho a Microsoft justamente del hecho de que están arriesgando lana por quedarse con ese mercado o sea mucha gente que está diciendo no mames es que el Game Pass es el futuro es porque ellos están creando esa pues de cierto modo esa necesidad para pues quitarse la competencia o sea no es la primera vez que Microsoft la aplica así como de voy a aventar voy a poner de mi lana para poderme chingar a este a este a este a este y que yo sea la única alternativa claro y a ver no nos vayamos tan lejos HBO ya anunció que van a subir sus precios o sea que es la cosa que ahora que ellos ya tienen el mercado o sea los pocos participantes cuando solo exista Playstation Plus este Xbox Game Pass y no sé Nintendo Switch Online lo te ha mamado pues ahora que los detiene a ellos ahora que ya cambiaron todo el modelo a subir sus precios porque bueno ahorita llega la gente y dice ahora ya todo el mundo anda en plataformas de streaming que vas a hacer si todos empiezan a subir los precios que otras opciones tienes ya nadie tiene o tuvimos la muerte de Cinepolis Click por ejemplo la semana pasada y yo por ejemplo que drama que drama si yo tenía películas es que el drama en realidad es darnos cuenta de que incluso nuestras compras es que si es un tema tampoco digo nada que ver pero en el paréntesis cuando ibas por una peli te decía rentas o compras pero las letras chiquitas de las compras era de que era tuya aproximadamente 7-10 años 10 años están en letras chiquitas o sea si te la estoy te la estoy vendiendo pero un rat la ahí la o sea como cualquier llave de juego exacto ahí el discurso honesto era renta por 3 días o renta ilimitada pon tú pues es que la verdad es que es que está raro o sea no creo que ni ellos es como cuando haces un canal por 10 años no creo que ellos dijeran nada no dudo que haya habido gente que por ejemplo se haya comprado ahí la de Tenet por ejemplo que fue la de Pandemia que no tenías donde verla más que en Cinépolis Click o la de este Justice League te imaginas soy leyenda 10 años en el futuro y es como tengo estas películas que guardé en Cinépolis Click y de pronto así quieren ver Shrek es como ya no tienes esta película bien cabrones de como nosotros y al final a ver vamos a ser sinceros yo creo que sobre todo en cuanto a estos modelos de como las empresas empiezan la gente ha votado con sus carteras y si hemos hecho cambios porque por ejemplo cuando salió el DLC la gente empezó a escoger que DLCs valían la pena DLCs estéticos o que no sean nada o incluso te te ayudaban a chitear el juego como de si compras el DLC ya ganaste a la gente no les gustó que tipo de DLCs ahorita predominan dame más historia no expande el universo dame más retos que se sienta como una secuela pero no tan secuela como un 2 yo creo que de las pocas victorias de consumidor que he visto es cuando la gente votó que las lootboxes se tenían que largar del juego triple A en Battlefront 2 y gracias a eso las lootboxes ya no pertenecen al triple A se quedaron en el sistema del free to play ahí ya es el sistema gacha son lootboxes pero ya el juego es gratis así es como ellos ganan lana ya nos parece más justo no que oye wey tienes bueno ¿cuál fue? ¿se acuerdan que Devil May Cry tenía esta madre de que si pagabas podías continuar? y en el último en el Devil May Cry 5 si te mueres para poder revivir necesitas unas como esferas rojas que no es por nada Javi pero yo nunca usé una de esas cuando yo lo jugué solo pero yo me acuerdo que lo jugamos juntos entonces ajá lo jugamos y pues todos éramos nuevos entonces nos tocó el primer jefe y Javi fue contra el primer jefe y moría y moría y moría entonces se estaba gastando estas esferas rojas y ya llegó un punto en el que se acabó todas y el juego era como de bueno pues volverlo a intentar pero tienes que comprarlas y cuestan como 100 pesos o sea era poco era poco dinero pero si fue como de no que que está pasando aquí ese fue el momento más cuando los capos estaba muy abajo que dijo si vamos a cobrarles como las maquimitas les va a mamar les va a mamar les va a mamar les va a mamar les va a encantar y ahí dejamos el gameplay porque fue de tu mancha pueden verlo en nuestro Facebook que es justo ¿no? ahora a mí me parece porque yo he visto que hay gente que por ejemplo mi hermano estaba la verdad no le agradó mucho la idea de que por ejemplo Tirso va a costar 1400 1600 pero que aparte esa es otra cosa de que como cuando nos llegan a pesar de que están 70 dólares que debían ser 1400 acá dicen ah sí pero el impuesto y tal y sí que no es la primera vez también en la era de Ocarina of Time aprovecharon el hype para decir ah bueno los juegos van a costar esto o sea están 1600 en Game Planet pero igual y si lo encuentran en Amazon Japón tal vez lo encuentren más barato posiblemente pero es que es eso o sea God of War 5 si van a surugaya o algún les salen en 500 700 pesos yo me acabo de mercar mi autómata 700 700 pasos 700 pasitos de bebé 200 pasos en Pokémon así llego inclusión a mi huevito hay como un quest ¿no? inclusión a mi huevito y te tendré una sorpresa ya regresó mira automata lo agarró a menos a menos que sean nuevos porque me tocó también estar viendo en esas tiendas en la era de Smash cuando iba de salida y no no bajaba mucho estaba o en el precio usado pero en el precio de nuevo no están en plus ajá o este o 100 yenes abajo ¿no? que son 50 centavos sí pues es que ya es cuando dices bueno de hecho yo medio me arrepiento porque por ejemplo yo los juegos que he comprado usados al final sí me terminan gustando mucho y a veces digo nada más me ahorré como 100 pesos mejor si lo hubiera comprado a los desarrolladores mejor si me gustó mucho ay que lindo pues es que a veces es algo que yo siento comprárselo en vez de aquí o sea comprélo directo porque sé que si lo compro directo es una venta para los desarrolladores pero ¿cómo que de comprar directa? sí o sea lo hubiera comprado en un en Amazon en Epic Games en usado por 50 pesos que me ahorré ya no le di su lana a veces pero ahí pero ahí dándole continuidad al show pasado eso no es consumistamente ético porque realmente no le estás dando el dinero a los desarrolladores se le estás dando a la publicadora que a veces es la que lo traiga pan y verga y por eso terminan cosas como Starlet vayas pero no existe el consumismo ético dentro del capitalismo entonces si no nos creen vean el show anterior joyaza 200 views es una locura muchas gracias amigos y gas a los fans de Monkey y Cookie para cerrar yo estoy seguro yo estoy seguro que fue por el Howard's Legacy hashtag Howard's Legacy es muy probable peor que usar esos hashtags aquí bien hecho a nuestro copy master para cerrar nada más quiero hacerles como la pregunta este ustedes copian o sea ya es una realidad que los juegos ahora ya van a estar entre 1600 y 1700 cada vez mientras más avancemos que tipos de o sea ustedes si van a estar dispuestos a pagar estos o ya van a ser más selectivos con los juegos que van a estar comprando porque se va a ser la nueva norma pues Borras tiene la anécdota de primera mano de como me puse cuando anunciaron el DLC de Bredo salté en el sillón como chango me paré en el sillón y hice así como como chango como lo dice en el espacio pero eso fue una exacto como dice en el espacio y aventó el Joy-Conan y el Joy-Conan nada más giró y de pronto ya era la nave se convirtió se convirtió se convirtió en la moto de repente me llegó así que es eso o sea también ya viéndolo pragmáticamente nos dieron una moto en Bredo y eso sigue a la fecha sigue estando culero la moto sí verdad pero o sea DLC es como de ese estilo es que yo no soy tan fan del DLC por el simple hecho de que no viene o me da la sensación de que no viene en el juego físico base o sea la razón por la que todavía no he jugado y todavía no va a jugar Horizon Forbidden West es porque seguramente van a sacar una edición del juego más el DLC y va a salir para Play 5 nada más yo me esperé hasta que saliera hasta que salió este bueno no me esperé pero como que ya en Playstation como en Playstation 4 como entré ya un poquito tarde pura versión con el más DLC más DLC más DLC y la neta pues está más chido o sea el Persona 5 que fue el último que compré más DLC para Play 5 me salió más barato con Steelbook y con el DLC wow sí ok pero que opinas también de los precios de la subida de precio o sea por ejemplo yo sé que TIRSO no te va a afectar justamente va a ser de juego pero el próximo Mario va a estar en eso y el próximo Smash va a estar en eso y el próximo Splatoon va a estar en eso como te sientes ¿qué opinas? pues justamente este año ya empieza a pegar desde que ya antes era como de comprarlo en Amazon Japón o acá era muchas veces nada más por la diferencia de cuando te entregaban hoy en día sí es la diferencia de lanas o sea el último ejemplo que tenemos es el de Metroid que lo pidió Javi yo todavía no me animo por el tema de la portada o sea que cada quien ahí como que va escalando en niveles de mamá Metroid Prime el físico tiene portada diferente en Japón y en América en América es la portada del Gamecube de siempre y la portada nada más está como así este pero está más barato está muchísimo más barata la edición japonesa exacto así hola soy Shamush los 20 dólares ¿no? ¿cómo es? como 40 dólares se cuesta 800 pesos sí y aquí aquí está en 1300 1300 no en 1000 según yo lo vi sí bueno es que también como es escaso no he visto si el que te lo vendes a Amazon México si eso sí es el precio ajá sí 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 es que es otra que se agotó en América no sé si ya resurgieron o sea y se empieza a volver un tema más como de saber dónde comprar en qué momento comprar ya como bolsa de valores este pedo sí este en dónde y cuándo comprar más que nada a menos de que sí quieras jugar mucho 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 un juego que pues vuelva a lo mismo si estás ya esperándolo aunque después te vendan el DLC o sea si yo fuera igual de fan de Horizon como soy de de Zelda me hubiera comprado el Play 5 el juego base y cuando saliera el DLC el juego con el DLC y así le va sumando ¿no? pero pues uno no puede ser así de fan de todos los de todas las franquicias claro 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 pues y lo bueno del Denier que mencionaba que mencionaba Gorra si es yo tengo el del Play el normalito el del Play 4 y para el Switch salió la edición con todo pues el de Switch ya trae hasta el DLC donde te puedes verguear a los desarrolladores mini spoilers sin contexto solo voy a decir eso mi expo bueno pura china yo yo este no sé como dice David ahorita no de más entonces este si soy un poco selectivo por eso tengo el año un año de la purga la purga de los juegos donde elijo 10 juegos o algo así que elijo si comer o jugar en esos 10 juegos los pago a meses ahora lo otro que empecé a ver es que entonces digamos ahorita muchos unos juegos que a mí me gustaría mucho tener pues sería el si digo el Xbox pues el de Space el Kirby Return to Dream ese me gustaría también pero todos esos ya se van para digo los necesito ahorita ahorita igual Howard's Legacy todos esos se van para la purga y solamente los juegos que son ya ahorita ya en este momento son como God of War son los que digo ya en este momento que de hecho God of War y Horizon se fueron a la purga gracias a que salieron justo en ese momento ahora pero ahorita lo que estoy haciendo por lo menos para ahorrar un poco es que sé que con Nintendo no voy a ahorrar nada porque ya es muy difícil que bajen sus precios entonces por lo menos estoy muy selectivo con sus juegos muy muy selectivo por eso en Metroid Remastered aunque he escuchado muy buenas calificaciones para el disco de Basic ah no sé si quiero caster tanto pero por otra parte Xbox tiene un sombrero nuevo ajá ¿eh? tiene un sombrero nuevo tiene un sombrero nuevo bueno he visto las comparaciones se ve bonita pero digamos Xbox ahorita yo no había hecho lo de poner mi lista de deseos en su en su página y no mames carajo al mes tienen unos descuentazos carajo ¿te gamificaron las necesidades? muy cerdos o sea los descuentos que tienen están muy cañones ahorita eh me compré pero digital ¿no? digital sí porque físico tienes que buscar en Mercado Libre otras cosas de hecho compré el Digimon Survive porque también buscando me encontré un descuentazo y lo encontré 400 pesos pues sí güey está como en 800 baros este juego y Xbox ahorita digamos tiene toda la saga de Metro 2033 en 200 baros toda la saga y hoy también se resumen en Fede Lobo en Metal Gear en Metal Gear Solid 5 lo tienen 80 pesos entonces la verdad son unos descuentos que digo huevos y si aprovecho si la verdad si los aprovecho porque digo es como si me gastara un Uber de aquí a los cómics yo si lo compro compré el clono por 200 y lo busqué en internet y está como en mil baros físico y dije ¿por qué? está tan caro esa chingadera porque no desaparece cuando cine policía era cine policía exacto imagínate cuando desaparezca Netflix entonces pues sí la verdad es estar ahí checando los precios la verdad que más que nada Nintendo es el que se va a mi purga del año porque son los más caros y los juegos nuevos los juegos del año que son los más difíciles de encontrar en descuentito pero yo yo creo que está bien que le suban el precio a los juegos porque no lo vemos pero ya hay un buen de gente metida en estos juegos de God of War son como cinco o seis minutos de créditos de tanta gente y también puedes tener los huevos de decir yo no quiero saber quién diablos hizo este juego entonces si se merecen esa lana la verdad sí deberían de ser más caros son experiencias dije es una película que dura dos horas son experiencias de casi 70 horas no vale la verdad el precio hay algunos que tal vez sean más cortos y digas ok gasté mucho por esto pero ya es cuestión de estar viendo si lo necesitas cuánto dura y si vale nada más eso es y los DLCs son chidos mientras tengan historia o tengan o nos den a crash en smash ah pues por ejemplo bueno ya por último justamente estoy jugando ahorita uno que se llama control que salió por xbox que está bastante bastante no es de poder psíquico sí que es como con una morra con la peli roja es el de la jagood sale sale frodo si o no sale frodo sale no lo he visto es que el güey ya tiene no sé si su desarrolladora nada más se tineó con pero algo tenía que ver frodo con control yo también tengo ese o con un juego voy a investigar eso bueno pues justamente quería comprar el DLC de control y estaba como en 200 pesos cada uno o la expensión completa estaba como en 300 400 pesos no sé cómo xbox se enteró o si tengo una suerte muy cabrona pero fue como de el DLC que estabas esperando de control bajó los 2 por 80 pesos fue como de xbox qué pedo gracias te amo 30 digo que macho bastante bien desarrolladores pero gracias qué cabrón es que si es que si pega porque la devaluación de los juegos todo eso también luego también el tiempo también les juega eso es algo que no le pasa a nintendo pero los juegos de play y de xbox se devaluan bien cabrón o sea un año después un juego de 1700 ya está en 1200 y eso no mejora o sea no me acuerdo que cuando salió el play 5 god of war estaba en 400 sí así es físico y dije no no mames está cabrón entonces pues la verdad es de que hay que ver esto nos lanzamos Javier pero yo les podría decir les pregunté a todos viejo pedor no es parte de nosotros claro que no 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 ya me sentía muy es que yo selectivo ya he sido desde hace un tiempo o sea ya tiene mucho que no compro juegos día uno por ejemplo el miro automata hace años hubiera comprado en cuanto salió para el switch pero pues fue hace casi 4 o 5 meses no casi medio año después fue que lo compré este pero o sea somos el meme en el que nos reímos del simio que está enjaulado este y el simio nos dice ustedes son los únicos animales que pagan por estar en este planeta este o sea todo se encarece todos los días desde la renta y convengamos que los juegos son un privilegio son un luxury son un este un lujo entonces realmente creo que ponernos de ay es que me están cobrando mucho es bastante disonante y realmente está bien que encarezcan digo estaría chido que fuera proporcional pero pues obviamente cuesta hacerlo digo si también de repente se te agachó porque se evalúen pero pues también hay que entender que hay desarrolladoras que sacan como memo del toro que saca Hellboy para sacar la forma del agua entonces también hay que entender que son inversiones a largo plazo o sea el día de hoy Bethesda saca Ghostwire y el día de mañana saca este no sé otra cosa porque realmente no estoy tan versado en Bethesda este pero saca Fallon 76 para luego sacar Starfield iba a decir Fallout pero no sé el gachito no ninguno de esos deberían de jugar No Man's Sky No Man's Sky la hebra se me fue metiendo el pensamiento pero bueno sí o sea el selectivo ya ha sido o sea creo que el incremento está bien pero pues sí es complicado nos pega muy cabrón porque sí no o sea porque ya no es lo mismo decir ah bueno yo me acuerdo que cuando empecé a ganar dinero ya tenía todo eso dije ah pues sí me puedo gastar los mil varos en uno al mes no hay pedo ¿no? y luego pues cada vez sí le empiezo a decir ay cabrón o sea si la inversión es más fuerte y ya tienes que decidir cuál juego sí te vas a dar cuál no y pues sí también nos va a afectar en qué tanto podemos jugar y qué tanto podemos disfrutar pero chicos ustedes díganos allá en detrás en los comentarios opinan este incremento ya sé que a todos les va a cagar porque pues es la reacción natural obviamente ¿y cuál es su DLC favorito? y sí y están les gusta más el hecho de por ejemplo hoy sabes que sigan baratos pero que nos den DLCs de calidad porque pues yo luego a veces como que disfruto regresar a un juego después de un rato sí que también se mide mucho entre play value ¿no? sí exacto es lo que se puede rejugar pero en cuanto a DLCs güey esto esto ha pasado históricamente siempre o sea el ejemplo más grande es Street Fighter ¿cuántos cartuchos de Super Nintendo no hay de Street Fighter? del 2 sí pero el 2 Ultra Street Fighter 2 Champion Edition eran DLCs a full price porque no no eso no eran DLCs bueno tenemos a T-Hawk y a Feilong sí sí eran entre parches tenemos a T-Hawk y a Feilong y el parche de ahora la Dokken va más dos frames más rápido el Tatsumaki va un frame más lento pero es que también eso es un síntoma de los juegos de pelea que llegaron a ese punto de como que había la competitividad entre dos jugadores y su habilidad pues se dieron cuenta de que los frames por segundo eran fundamentales o sea no es algo que necesitas de no mames es que en el Ocarina of Time tienes mejor input a la hora de madrearte al Ganondorf porque la máquina o sea ahí la máquina está programada para hacer ciertas cosas y llegar hasta un tope de dificultad el ser humano ¿no? o sea supimos también en su momento los causantes de que los parches en los juegos de peleas fueran una necesidad ¿no? porque era como de híjole es que el juego estaba chingo en el primer día pero ya encontraron una forma de que no sé con Blanca te puedes chingar a este a a Bison ¿no? que era como el el prohibido del de Street 2 ¿no? sí exacto pero bueno chicos saben que también está prohibido leer los comentarios porque ya ya nos vamos hoy no hay comentarios hoy no hay comentarios nos vemos en el siguiente episodio de no no es cierto nos echamos rápido bien se acabó se me fue de volada Paolo Blink dice Javi el tiempo vuela te mamaste el decir Paolo Blink chip fue el mejor broma de la historia sí hazle clip hazle clip hazle clip a eso Paolo a mí dice fenomenoide internacional ni Pitbull ah es porque está pelón así en estas colaboraciones bien 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 hecho bien hecho bien bien cuando Javier me ofenden lo avienta tan orgánico que hasta me me siento enalgado hasta suena porque es el mismo tren de pensamiento ¿no? oí lo que dijiste pero sé que lo que querías lo que querías decir era Mario dale de los últimos arcos aislados chidos ha sido Imortal Hall gran arco dice Martín el siguiente leo lo tuvo Martín ay no sé cuál es es este wey wow 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 señor de rat sacando su machismo cancelado sí sí oh no asumido yo quise saber qué dijo pero no sé es que asumía es que asumía que el wey que estaba en twitter era mujer o sea que el que estaba estaba diciendo que de las of ups estaba Javi estaba asumiendo ya que era una mujer hasta que le dije wey es un hombre y Javi se quedó ah el bar y ya no dijo nada ya no dijo nada estereotipo de género amigos está mal pero pero descansa el bar la exista esta semana en fenomenade y nos dimos cuenta que ya la teníamos bien metida hasta la mitad como títere en el comentario deberíamos presentar propuestas de cómo mejorarían el mundo de marvel eso estaría interesante un episodio especial con diapositivas el el cenoshow de piches versión marvel sí sí ya lo tenemos tenemos de otra cola son sorpresas como dirían los youtubers se vienen cosas muy chidas pero me encanta esto para la lista me latido me latido dice martín acabo de cachar que mario me saludó como fluffy claro martín ahí está ah fluffy martín día 4 sin saber que bolillos es el bolillo ¿qué bolillos y cuál es la pelota? no sé qué es el bolillo pero Javier no sí el bolillo y Pokémon GO y el bolillo ni me acuerdo de qué hablaba cablo culero no vamos el bolillo dijiste el bolillo cabrón vivillon no bolillos el bolillo oigan amigos ya tiene cómo va su colección de bolillos no sé si eres sordo o si estoy pendejo ¿qué pedo? voy a revisarlo por bien Martín dice refinal phantom prolog chapter revisit x12 y que despejara la X refinal phantom chapter revisit x12 era el nombre perfecto pero ya se lo había puesto eso pero lo tuve que volver a ver tuve que ir a volver a ver ese video de los mejores momentos de Warhammer para recordar qué había dicho máximo respeto siguiente comentario también de Martín me mamó mucho la sección shamebound menoide manchado por un poco de huevas menoide cuando Javier no delate de goles te dijiste Sandra Cuevas pendejo totalmente te dije Sandra Cuevas no Pablo dice oigan recuerden ese el momento en el anterior podcast donde estaban hablando de los videojuegos y la frustración y el enojo madre lo estaba viendo pero de repente yo quise apagar la tele tenía cosas que hacer y quedó en la parte en donde Mario gritaba puras groserías por un videojuego no me acuerdo cuál ustedes ya se acordarán y prendí la tele cuando estaba con mis papás para ver una película llamada sangre por sangre y como es Smart TV claro quedó prendida y se prendió en el YouTube en la escena justo en donde Mario gritaba frustrado por el juego y mis papás viendo la escena y te juro que fueron los 10 segundos más largos e incómodos de mi vida porque solo escuchaba a Mario gritar de un videojuego la groserías mis papás solo me vieron con cara de what the fuck tú ves estos pendejos Mario que hiciste llorar a otros padres qué bueno no la hiciste llorar por tus perrinches en los videojuegos no 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 qué bueno post data Paolo el celoshow se ve en tu portátil no en tu tele o sea la neta qué chido que nos ves para qué tienes un Smart TV no sé nada más está chido que se te traba aparte que se te traba sí sí me pasa a mí se traba todo mi Smart TV es como de hijo de no qué le va a pasar a Pedro Pascal oiga no no sé Pedro Pascal ya me he dado cuenta que ya estamos en Mandalorian en Marzalorian ya estamos ajá ya pasó ya bueno ya terminé eso lo vi eso lo vi el review el resumen del Mandalorian del Fedele algo está pasando aquí hay un Xbox edición del Mandalorian que está precioso ahorita les paso está fino Abby dice ladra en japonés o sea es que no es que es que en esa parte que pone Abby se escucha en el fondo un perro en la cámara pero la dejamos se le acerca yo le voy a escribir ese comentario me regañó y un comentario un comentario nuevo nosotros esquipando de que le dijimos a Mario que Michael Keaton sale en la peli y lo huevo en la peli ya se le había olvidado ya tienes el güey eso ya es de dominio público la razón por la que si no te enterabas por nosotros lo ibas a ver en la calle y la verdad mejor que lo veas en casa a que te lo diga un vagabundo en la calle que te haga que te haga tropezar con una baldosa suelta y finalmente Chico Nube es nuevo parece bien pasado de verga Chico Nube bien pasado de verga y que lo diga el máster de la animación mexicana de México y hispanoparlancia es algo es el mejor animador de la república mexicana chinga su madre todo lo demás así es del toro está perdiendo el tiempo contratando gente que no es él están contratando a Nube exacto exacto chicos pero bueno muchas gracias a todos por estar con nosotros no olviden nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez no digamos tantos groserías todos sabremos de forma calmada compremos algún DLC nos invitamos o tengamos pitches para HBO o nadie nos va a pedir a huevo nos vemos gracias por acompañarnos gracias Martín si lo van a pedir todos los aplausos ahora como se llama aplausos explítense bye ching 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 Gracias.